Los asombrosos en Portugal están siempre, miren estos interesantes para una vuelta Ven aquí como eran los demonios La verdad es que yo no podía creer que esto existiera acá Miren esto aquí ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué vamos a venir a hacer? Vamos a ir a conocer o nos vamos a ir a empapar un poco acerca de la historia de los azulejos Sí señores, los azulejos, o sea, lo que son las iglesias y los azulejos es lo más primordial Aquí en lo que tiene que ver la historia de Portugal Bueno, no solo de Lisboa sino de Portugal De dónde hasta dónde están y qué va a pasar con ellos Y porque estamos aquí en la plaza de Figueroa Figueroa o algo así, sí ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque aquí todo esto alrededor está lleno de muchísimos azulejos Que es lo que les voy a mostrar el día de hoy Entonces ustedes que están aquí Y yo que estoy acá vamos a ir a mirar a ver qué va a pasar Que por cierto, ya pues les voy a mostrar Cómo está la cosa aquí, miren ahí Todo esto, todo esto está lleno de azulejos Todo esto está lleno de azulejos Todo esto acá está lleno de azulejos Y eso es lo que vamos a ir a investigar Que por ahora se ven así Y ustedes dicen, ah no, bueno sí, se ve muy normalito Pero después yo creo que lo que van a ir a ver allá Va a ser algo más interesante Bienísimo esto acá Porque es fin de semana ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a esperar el bus El bus Vamos a ir a esperar el bus ese ahí Y ya después vamos a irnos a mirar A ver qué tal es la historia hoy No va a haber comida Hoy va a haber esa historia Vamos a ir a mirar un poquito acerca de la historia A ver qué nos vamos a encontrar Y qué son esos famosos azulejos Que están por todo Lisboa Y que también les voy a ampliar El cual usted entra Parece como si fuera una Un lugar de una casa En las películas como italiana Miren, rodeado de naturaleza Vayan arriba tenemos palmeras Miren acá Aquí es la iglesia Yo creo que esta es la iglesia Que observamos ahorita Que no dejaban Bueno, sí dejaban entrar Pero como que nunca Como que ya estaba cerrado al público Bueno, sí el país de Portugal Porque es tan importante En la creación de Miren Estas bellezas Y que por eso Siempre los observamos En todo momento Miren nada más O sea, si ustedes quieren ver azulejos A la lata Aquí los van a tener Miren ahí Y dice como una pequeña descripción De cómo es y demás Entonces está Bien, bien interesante Y que antes Solo Eran nada más recubiertos Con colores Así Colores en fondo En fondo único Nada más Pero ahora Ahora ya vienen recubiertos Así Miren Con esta imagen Así Miren acá las ventanas Que hay Y hacia afuera Hay como una especie De parquecito De parquecito Bueno ya La gente se puede ir a sentar Bueno Y ahora Miren acá Miren No podemos hablar tan fuerte De ahí Porque Todos estos lugares Son como lugares Muy Muy Artísticos Cultura portuguesa Entonces ¿Qué pasó allá? Que Lo que entramos Es hacer como un pequeño recorrido Allí En estos primeros pasos Lo que nos mostraba Era acerca de la historia ¿Qué era lo que estaba pasando allá? ¿Cómo se creó? ¿Qué hicieron? Es más Se volvieron tan famosos Que lo primero que hicieron Fue hacer procesos de exportación Porque Directamente Otros países No estaban contando Con ello Cuando entremos Va a tocar que hacer silencio Porque Hay gente que Pues nunca dijeron nada Pero sí Hay gente que casi siempre está cuidando Todos estos lugares Entonces vamos a revisar por El segundo lugar Que eso está Plasmadísimo De puros Puros Azulejos Miren acá Vale Les voy a mostrar En todo lado En todo lado Ahí vean Aquí Esto es lo que dice Google Preferencia de la historia De por qué se creó Los azulejos En Portugal Esta gente se volvió Muy experimentada En el tema de la creación De ello Ya creando figuras Porque antes eran Solo nada más Las cejas Y Lo interesante es que Acá dice Cómo se hacen Qué se hicieron Y En qué año se hicieron Miren acá Toda 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 la información Esa lo que la religión Y Los azulejos En Portugal Están Siempre Miren Estas son interesantes Para una foto Con las alas Y esto Cuánto creen ustedes Que se puede llevar De tiempo Creando Un mosaico De estos Bueno Como un parque central Donde las personas Venían aquí Y como discutían Eso tiene también Mucha cara De De Coimbra No sé si se acuerdan De allá De ese lugar Coimbra Miren acá Donde subimos Oye Ahí está Todo arnado Con azulejos Todas las paredes Miren las paredes Allá Todas las paredes Desabornados Diezulejos Oye Bonito Muy interesante Hasta Hasta el Suelo Miren Y esto le da Un ambiente Como muy Cinemático Miren Miren ahí Puro Candelabro De las películas De Harry Potter Y Y también No solo De los azulejos Sino Miren la Adorna Como viene Como viene Adornado Este pasillo Interesantísimo Voy a ver aquí Como está Una película O una escena De una película Miren ahí Y Y es pudo Miren ahí Acá Miren acá Es puro Es puro Es puro Cristal Perdón Cristal No han sido Baldosas Son puras Baldosas Colocadas Pero imagínense Que yo creo que Si uno coloca Esto al principio Puede ser Muy complicado Pero yo creo que Para esta gente Esto ya se vuelve Como muy fácil Viene un hueco Aquí en la mitad Para que entre Toda la luz Y acá hay como Una especie De patio General La gente Puede venir Aquí Y obviamente Vamos a mirar A ver que más Hay pero Oye está Bien bonito Ay miren aquí Dice AGVA De Santa Habita Y miren Como ya Ahora Daño Los Los manijos Donde hubo Soltada el agua Y la cosa La cosa Era pegar Pegar Todo de manera Correcta Miren Que usted fuera Por acá Por la mitad Y pegar algo mal Miren el regaño Que ganaba Y acá Miren como eran Los dibujos Habrá tiempos Pero saben Que he visto Mucho Muchas cosas Como del inframundo Como religiosas Vean como eran Los ángeles Como representaba Una gallina Como era Con cabeza Aunque no sabemos Y miren aquí Como eran Los demonios Muy impresionante Esto Miren acá Imágenes Representativas Y todo Representa Como la religión ¿Qué dice acá? Ah Vean ustedes Acá Dice que es El pesebre Todo Es el pesebre Y toda La habitación Viene Diseñada Miren acá Como es Está Muy llamativa Y miren Allá arriba El techo También La verdad Es que yo no podía Creer que esto Existiera acá Miren esto Aquí Miren toda Esta habitación Miren Toda esta habitación Toda esta habitación De verdad De manera religiosa Miren Con imágenes De la historia Católica Miren La verdad Es que yo esto No lo había visto Y en cada Espacio Bueno Y aquí Tienen unas sillas Miren Estas sillas Acá Miren Estas sillas Acá Interesantes Miren En cada Espacio Miren Vean Esta imagen Aquí Es un cráneo Miren Acá ya vi Adornado Con Con imágenes Esta Increíble Miren O sea Yo digo Ahí está Conjugado Ahí Todo esto Está conjugado Como La representación De De los Portugueses La religión Por ahí Muchísimas Iglesias En Portugal Y los Azulejos Interesantísimo Esto Porque La mayoría De toda La zona Baja De Lisboa Tiene que Contar O bueno Casi siempre Cuenta Con Azulejos ¿Qué pasó? Resulta que En ese año De 1755 Cuando Todo esto Lo cogí Lo volvió Molda Por el tema Del terremoto Esta gente Tuvo que reconstruir La ciudad Pero rapidísimo Entonces Comenzaron A reconstruir La ciudad Pero Como era Muy 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 Caro Entonces La gente Dijo Bueno Y ahora ¿Qué Molda Hacemos? O ¿Qué Hacemos Acá? Comenzaron A pensar Y entonces Allí fue Donde Escogieron La teja Porque Salía Muchísimo Más Económica Eso También El tema Económico Porque Se pusieron A preguntar La madera Y la piedra Y salía Muchísimo Más Económico Reconstruir Todas Estas Acá Miren Aquí Todo esto De acá Atrás Y todo Esto De acá Déjenme Les Un poco Allá Eso Acá Les salía Mucho Más Barato Entonces Esta gente Comenzó Por eso A crear Muchísimos Azulejos Vamos A caminar Hacia allá Hacia el fondo Y les voy A seguir Mostrando Más Miren Acá Ahora Si Les voy A mostrar Como es La cosa Miren Acá Si como Tengo Tantas Cosas Pero ya Les voy A mostrar Creo que otra Es Ah Vean También Ya se Dejó Venir La Navidad Miren Acá Ya tienen Arbolitos Ah Vean Hablan De Arbolitos Miren Miren Los Arbolitos Allá Miren Miren Los Arbolitos Y También Miren Los Azulejos Solo Hay que Ah Esto era A lo que Yo me Refería Que Antes Lo que Hacían Era Poner Azulejos Así Así O sea Limpios Sin nada Solo Un color Así Hay azulejos Yo creo Que se Puede Decir Más Complejos Porque Son Más Grandes Y Y Yo creo Que Esto Se Podría Tomar También Como La Repensación De Una Fotografía La Cosa Es Bueno Ustedes Se Preguntan Cómo Hacían Para Hacer Esto O sea Yo creo Que Lo que Hacían Era Pegar Las Baldosas Bueno No sé Mi Que Eso Siempre Se Demoraba Su Tiempo Imagínense Pues Cómo Era Esto Acá Va Desde Acá Hasta Allá Esto Tiene Casi 9 10 Métros Todo Este Panel Acá La Verdad Es que Esta Gente Si Se Volvió Muy Muy Pro Muy Maquia Para Hacer Todas Estas Cosas Y Ya Yo Creo Que Esta Gente El Especialista Que Se Volvió Ya Hacía Esto Yo Creo Que Con Los Ojos Cerrados O Hay Gente Que Estudia Esto Y Todo Y Le gusta Venir Aquí A Conocer Vean Este Mural Así A Lo Horizontal Vean Como Es Está Toda Toda La Panorámica De Lisboa Y Acá Abajo Esta Que Fue Lo Que Se Hizo Miren Famoso Que Yo Creo Que Ustedes Ya Lo Han Visto Ya Tenemos Aquí En Un Video La Torre De Belén Que Ahí Era Donde Se Coge Y Se Agarra Navas O Ya Muy Muy Bonito Y Aquí Ya También Se Tiene Eso Haciendo Por Si Quiere Bajar Vamos A Mirar A Ver Que Más Nos Vamos A Encontrar Beste Azulejo Como Hacía En El Trabajo En El Campo Tiempo Atrás Con El Trigo El Trigo Que Lo Recuerda Esa Bella La Zona De Alentello De Hacía Alto El Proceso De Allá Para Que No Se Olvidaran Del Castillo Oye Está Muy Bonito Y Más Que Hizo Bonito Día A La Gente Aquí La Gente Aquí Bueno Les Gusta Y Miren Estas Esculturas Que Ya Son De Modelos 3D Miren La Gente Aquí Es Muy Arquitectónica Muy Como Se Dice Muy Didáctica Entonces Es Bonito Verde Que Todavía La Historia De La Conservación De Esos Azulejos Está Acá Aquí En Lisboa Y Que Ustedes Pueden Venir También A Conocer Si Les Gusta Mucho La Información Que Ha Pasado Que Fue Que Hizo Esta Gente El Legado Que Dejó Y Miren Aquí Lo Bonito Miren Esto Acá Tras O Se Acerca De La Historia Del Trabajo Está Bien 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 Interesante Yo voy a Seguir Con El Recorrido Aunque Creo Que Es Un Poquito Cortico Acá Que Terminamos Pero Bueno Vamos A Continuar A ver Si Contamos Otra Cosa Diferente Y Luego Nos Vamos A Tralar La Ciudad Para Que puedan Ver Un Poquito Más Los Azulejos Llevados A La Realidad Ah Les Va Mostrar Vean Esto Era Lo Yo no sé Por qué No le hicieron Aquí afuera Allá Pero Miren Que acá También le hicieron Acá Miren Imaginen Si usted Aquí Trabajando De Coworking Miren Ahí Está Muy bien Abornada También No le entra La luz No le entra La mentira Es algo así Porque Si llueve Se moja Pero Además El día Que está Haciendo Un día Bonito Está Bueno Además Que usted Viene A ver Arte Naturaleza Pueden Ir Aquí A sentarse En Una Silla De Estas Y Es Un Espacio Como Pensado Para Todo La Cocina Como Era Anteriormente Bueno La Cocina No Donde Cocinaba Oye Esto Es Todo Pero Llenísimo Acá De No Le Cae Son Ni Alma Y Toda Esa Gente Allá Tomando Fotos De Del Atardecer Pero Por qué Porque Vea Cómo Está El Cielo De Verdad Parece Como Una Escena De Una Película Entonces Eso Parece Como Si Estuviera Renderizado Por Por Los Que Hacemos Edición Cuando Dice Que Le Aplicamos La A Los Atardeceres Así Entonces Ya No Se Ve Tanto Pero Lo Que Si Nos Llama La Atención De Esta Calle Es Que Tiene Muchos A Su Lejos Si Eso Era Lo Que Estamos Buscando Miren Acá Una Esa De Allá De La Esquina También Tiene Acá En Esa Acá Todo Lo Que Tiene Que Ver La Historia De Los Azulejos Que Nos Pegamos La Pasadita Por Allá Estaba Bonito Recomendadísimo Para Que Bueno Vayan Por Ahí Miren Miren A ver Que Tal Si Les Gusta El Arte La Cultura O Todo Lo Que Quieran Hacer Así Que No Siendo Más Con Ese Atardecer Vean A Eso Por Acá Con Ese Atardecer Nos Despedimos Así Que No Siendo Más Ficos Para Todos Chao Chao Venga Si Les Voy A Dejar Con Ese Atardecer Más Acá Vean Hoy Sabe Por Que Los Dejamos Con Esto Porque Desde Hace Muchos Días Que No Salía El Sol Y No Se Escondía El Sol Así Así Que Bueno Chao Chao